¡Vamos! Amarillo de cuartel, el sol se dibuja y no se te acaba con Alucina la figura que viene a saltarse en el bar Un pibe de cometas, una piel de judas, un punto en esquina Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos de carne que van a correr El patrú de amores pensó y de eso está hecha la vida No es alta de bañar, campeones de truco esta vez